Entonces, iniciamos grabación, 14 de octubre, electrónica 10.1 del Instituto Técnico Industrial. Hoy continuamos, vamos a revisar los ejercicios de mallas. Vuelvo a leer los estudiantes que están presentes en este momento. Cárdenas, Castillo, Echeverría, García, Arevalo, Romero, Ruiz Villar y Sandoval y Duarte. Ahí tenemos 10 estudiantes, 9. Hay 10 participantes con el docente. Listo. Bueno, por ahí vi una entrega de Duarte. No sé si alguien más me envió, no he vuelto a revisar. Me confirman del otro grupo si enviaron la solución. Pues la idea es compartirla. Ahorita miramos si Duarte tiene nada para compartir pantalla y nos socializa. Si nos comenta también si se trabajó en grupo o lo trabajaron por separado. Sí, ya hay una entrega. Yo les dije que ahí les generaba una entrega en Classroom. Pero igual ahí falta, ¿no? Esa es la primera parte. Ahí dice nivel 1 y 2. Digamos que este es el nivel 1. Hay dos ejercicios. Uno, el ejemplo que les di que fue lo de ayer. Otro, la modificación. Eso es del 1. Y la idea es el 2. Pues hoy vemos si se alcanza a trabajar desde acá o ya el viernes miraríamos ese nivel 2. Y según como esté, que nivel 2 serían unas ecuaciones de 3 incógnitas. Y puede haber un nivel 4 con mallas. O sea, con 4 ecuaciones. Pero ahí miramos. Entonces necesito mirar eso. Entonces vamos a ver del grupo. Duarte me confirma ya si comparte pantalla. Yo le habilito aquí para que comparta pantalla. O le comparto pantalla acá y ustedes lo explican desde allá. Usted me hizo la entrega. Está en Classroom. Pues, no sé, no sé, toca explicarlo. O sea, yo lo hice, pero... Pues... Es como exponer, ¿sí? Normal. Sí, nos cuesta. ¿Qué método utilizó? ¿Cómo lo solucionó? No, pues ya lo estoy mirando. Yo hice el primero, digamos, el que trabajó. El segundo, si no le alcancé a mirar, digamos, la modificación. Pero creo que ya había hecho simulación y todo. Entonces... Pues si quiero, se comparte yo y pues explicando qué fue lo que hice. Listo. Ya miro acá porque yo tenía abierto este... Permítame acá. Listo. Bueno. Estamos por acá. Ah, yo lo descargué ya. Creo que está como descargas. Mallas. Ubalicemos acá. Listo. Entonces vamos a ver, están... Hay dos archivos, ¿no? Los dos ejercicios quedaron por... Sí, señor. Todos son dos archivos. Son mayas. Y ya lo he descargado por la cuestión de las ecuaciones. Vamos a descargarlo nuevamente, ¿verdad? Para que se vea completo. Sí, ya estaba. Listo. Este era el general, ¿no? El primero. Tal como vimos en el video. Bueno, ya le comento y usted hace la solución nomás. Este es el circuito que lo teníamos con la fuente, la espantallazo, ya que no hay probabilidad de que cambien valores ni nada. Ya se identificó el flujo de la corriente en la malla. Es como relevante que tengan en cuenta ahí la polaridad de las fuentes, que es como la que indica ese flujo. Aunque algunos, digamos, en práctica dicen que las ponen todas en el mismo sentido, pero al final pues puede tener alguna variación. Entonces lo ideal es trabajar con las fuentes y mirar la orientación. Ya las ecuaciones también se habían planteado. Ayer vimos las ecuaciones. Ya muy similares, ¿cierto? 6 voltios igual a 8 y 1 más 4 y 2. Y la malla 2 tenía 6 voltios. 8 y 2 más 4 y 1. Ahora sí viene lo que hizo. Todo suyo, Duarte. Entonces continúe. Bueno, este es el general. Entonces ya quedaron las ecuaciones, ¿sí? Entonces yo las... Para resolverlo lo hice por eliminación, porque la eliminación a mí me quedó la más fácil y la que más me aprendí. Lo que hice fue organizar la ecuación, ¿sí? Para que era más fácil. Entonces cogí 8 intensidad 1 más 4 intensidad 2 igual a 6 voltios. Sí, lo organicé que queda intensidad 1 con intensidad 2, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿cómo le explico? Sí, le dejé en ambas intensidad 1, intensidad 1, intensidad 2, intensidad 2, para que quede más fácil. Y ya, y ahí seguí normalmente con el procedimiento. Para eliminar, 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 ¿sí? Entonces aquí se multipliqué. 4 por 8 es 32. Y menos 8 por 4 es menos 32. Eliminamos y ya se multiplica todo normal. 4 por 4 es 16. 4 por 6 es 24. Menos 8 por 8 es menos 64. Y menos 8 por 6 es menos 48. Se restan y el valor queda negativo. Y por último, pues se divide. El menos 24 dividido por el menos 48 es 5 voltios. 5 amperios, perdón. O sea, 5 amperios, perdón. 0,5 amperios. Listo. Y luego, el valor que queda, que es 0,5, sería la intensidad 2, se reemplaza en cualquier ecuación. Y da lo mismo. Exacto. 0,5 amperios. Sí, en ese caso coincidía. Ya sabíamos que nos daban ambas 0,5. Y pues la prueba que tenemos nosotros es hacer el circuito. Calcularla. Ahí están los amperímetros. La polaridad, miren, la positiva del amperímetro. Si lo cambian, les va a dar negativo. Aquí también la polaridad. Y aquí también la polaridad que viene hacia acá. Aquí, pues como está en miliamperios, da un pequeño margen ahí de error, pero 4,97 miliamperios a 500, que sería la magnitud. Ahí está, está bien. Y aquí se suman. Ahí vemos que se están sumando las dos corrientes, tal como lo habíamos indicado aquí en I3, que era un amperio. Da 994. Ese era el primer punto. Pregunta, ¿trabajaron en grupo, como les dije, o cada uno solucionó por su cuenta ahí? Duarte, ¿trabajaron en grupo o trabaja usted solo? Ah, pero me está preguntando. Sí, señor. Yo viste solo. No sé si tienen compañeros, pero no se han hecho en grupo. Sí, pues la idea del grupo era para que sacaran dudas, digamos, así fuera por WhatsApp, que compartieran. Yo lo hice así, yo hice eso, o escojamos tal método. Porque yo les dije, todo el grupo puede escoger un método y pueden, digamos, ahí hacer la revisión antes de solucionarlo. No sé de los otros que quedaron pendientes, o sea, el otro grupo. ¿Alguien se ve bien? Sí, preparamos una exposición en grupo. Profe, nosotros tenemos, pero el segundo, o sea, que se nos llevó. Sí, pero del primero, alguno que, digamos, del otro, alguien que lo haya solucionado por un método diferente. Profe, la verdad es que ni siquiera, no nos acordábamos que teníamos que hacer ese. O sea, nosotros dejamos ahí como... Ah, trabajaron el segundo. Sí, trabajamos por el segundo. Pero ahorita hacemos el primero. Sí, listo, no hay nada de inconveniente. O sea, ese ya no teníamos, en cierta forma, la solución. Bueno, ahí vemos. Claro, yo ayer les miré las variables, ¿se acuerdan que les dije? Porque hay veces, lo que les decía ayer, muchas veces el método de eliminación no me puede funcionar. ¿Por qué? Porque si tienen los mismos signos y todo, y yo multiplico, pero aquí sí está al contrario el orden de la ecuación. Entonces, ahí aplican. Pero hay veces que yo, si sigamos estos términos fueran aquí uno y esto fuera y dos, al hacer la eliminación, se me elimina toda la línea, ¿ya? Entonces, tendría inconvenientes ahí en utilizar el método. Y ahí es cuando aparecen los famosos números imaginarios y todo, cuando dan soluciones de ese tipo. Bueno, entonces este es el primer punto. Vamos a ver, voy a cerrar este de acá. Y malla dos. Oh, miramos el otro grupo primero. Me dicen que ustedes tienen algo para presentar. Miramos ese. Y de última miramos. Profe, nosotros tenemos el de, sí, tenemos el segundo. Por eso, pero ustedes comparten pantalla para habilitarle acá. Listo. Listo. A ver, yo dejo de compartir. Ya revisamos el de, el que Duarte nos envió. Por ahí vi que alguien más llegó. ¿Quién tenía ya participantes? Ya hay diez. Ah, Rincón. Listo. Rincón Melo. O sea, tendríamos diez. Ahí miraron pantalla. Correcto, ahí se ve. Sí. Listo, profe. Listo, profe. Ah, creo que es así porque no dejo más. Bueno, entonces vamos a presentar sobre el método de mallas y el segundo circuito que nos dijo el profe. Ah, ya. ¿Me escuchan? Yo empezaría con los elementos que conforman el circuito. Vienen siendo 5 resistencias. Hicimos el cambio de la resistencia 1 con 20 ovnios, otra de 3, otra de 2 y otra de 1. Y la de la mitad, 4 ovnios. Tenemos 4 fuentes de energía que van con 2 voltios, 4 voltios, otra de 4 voltios y otra de 2 voltios. Y pusimos 3 amperímetros para rectificar los valores, que saliera bien todo. Bueno, yo voy a hablar sobre el funcionamiento. Nosotros lo dividimos en dos partes, entonces voy a explicar la primera parte, que es sobre la malla 1. Bueno, entonces aquí las baterías, ustedes pueden mirar la carga positiva y la parte que no tiene como un exponente de la carga, pues es la parte negativa. Bueno, tomando en cuenta que las corrientes salen del polo positivo e ingresan al polo negativo, esto de una forma convencional, la primera malla será de este sentido. Entonces podemos observar que esta parte positiva llega a esa parte negativa y de esta parte positiva sale a esta parte negativa. Por lo cual, en conclusión, la forma de la malla sería de esta forma. Y también se dice que estas dos fuentes se están sumando, o sea, la fuente 1 y la fuente 2 se suman, debido a que la parte positiva de la primera fuente está conectada a la parte negativa de la segunda fuente. Entonces ahí se suman entre sí, por eso la fuente 1 y la fuente 2 se suman. Entonces vamos con la segunda parte. Mi compañero Rincón se los va a poner. ¿Comparto pantalla o no es necesario? No, ahí está. Bueno, pues yo voy a explicar la malla 2. Analizando la segunda malla, pues nos damos cuenta que tiene las mismas características que la malla 1, debido a que ambas corrientes se están sumando. Y el sentido siempre irá al polo positivo al polo negativo. Siempre de polo positivo al polo negativo. Ya tenemos unas corrientes de las mallas implicadas, pero pues ahora se da ya la I3, ¿no? Se encuentra en la mitad de ambas mallas. Entonces su sentido siempre es como hacia abajo, sí, hacia abajo, y será la I3, esa es la I3, la mitad. Pues si nos damos cuenta ahí que la suma a la corriente 1 y la I2, es porque ambas corrientes pasan a través de la resistencia 4, y ambas también llevan el mismo sentido. Y entonces cuando dos o más corrientes llevan el mismo sentido, esas corrientes se van a sumar entre sí. ¿No? Eso sería. ¿No? Para poder hallar cuál es el valor de las intensidades, entonces primero debemos sacar una ecuación de cada una de las mallas. Entonces, la fórmula para hacerlo es primero sacar la sumatoria de los voltajes, y eso será igual a la sumatoria de las intensidades multiplicadas por las resistencias. Entonces, pues, primero se analiza la malla 1 para obtener la ecuación, y luego se analiza la malla 2. Entonces, pues una vez están planteadas las dos ecuaciones, entonces se procede a reemplazar en una de esas ecuaciones para poder hallar las intensidades. Entonces, pues, aquí lo quisimos ver. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, como decía mi compañera, se agarra una de las, como tal, de las ecuaciones. En este caso, pues, como pueden ver, ahí tenemos 6 voltios, igual a 8 ovnios EI2, más 4 ovnios EI1, ¿sí? Entonces, lo que, como tal, se hizo fue que, como antes habíamos sacado que 5.5 ovnios EI1 es igual, como tal, a I2, porque esto fue lo que se operó. Entonces, los ovnios y los vamos a sumar con 4 ovnios EI1. Esto haría 48 ovnios EI1, y entonces, como 6 voltios, ahí está, vemos que está multiplicando, lo pasamos a dividir, ¿verdad? Entonces, nos quedaría el total del valor de EI1, 6 voltios, dividido entre 48 ovnios, 0.125 amperios. Entonces, bueno, lo que se hizo ahora para encontrar como tal I2, pues, fue agarrar como tal el resultado de 5.5, porque ese era el valor que se había, que se tiene en relación entre I1 e I2, entonces, se multiplica ahora solamente por I1. Entonces, 5.5 por 0.125 amperios. Esto, como podemos ver ahí, nos da un total de 0.6875 amperios, que esto, o sea, viendo como tal en la simulación de LightWare, pues, obviamente, nunca va a dar totalmente exacto, pero sí que nos da muy cerca. Siguiente, por favor. Ok, ya, ya. Entonces, bueno, para ver como tal I3, pues, I3 es la suma de I1 e I2. Entonces, simple, lo sumamos y nos da 0.825 amperios. Y listo. Listo, correcto. Si quieres, devolvamos un poquito a las ecuaciones que pasaron, digamos, cuando usaron el método. La anterior, digamos, cuando formo las ecuaciones, porque ahí ya está reducida. Listo, ahí, para que retomemos el caso de I3, ¿no? Ahí usaron I3, que es válido también, sabiendo que tenemos que I3, del punto anterior, nos han dicho que era I1 más I2. Y, pues, como pasa la corriente por ambas, pasa I1 y pasa I2, pues, hay que multiplicar. O sea, ahí la parte de la distribución, la distributiva, S4, pasa para I1, que está ahí en la parte de abajo, y también pasaría por I2. Ya les quedó, entonces, la ecuación, digamos que esa cambia, porque el ejercicio era que solo cambiaran de una malla. Ahí quedó el cambio, que fueron 26, ¿cierto? 26 ohmios I1 más 4 ohmios I2, que es la que sigue pasando por. Y en la siguiente malla, pues, vamos a ver que nos queda tal cual como el ejercicio original. Ella no se modificó. 8 ohmios I2 más 4 ohmios I1. Y ahora sí, la siguiente, que es ahí donde aplican ya, teniendo las dos ecuaciones, el método. O sea, se refirió al mismo método que se usó en el video, digamos, que se vio, que es igualación. ¿Por qué? Porque como ya estaban, el valor era 6 voltios en ambas ecuaciones, pues ya estaban las igualdades. Entonces era muy sencillo, digamos, de cierta forma, trabajarlo por igualación. Ayer lo vimos en el video. Y ahí lo que hacen es poner las dos. 26 I1 más 4 I2 va a ser igual a qué? A 8 I2. Ahí también lo que dijimos, digamos, Duarte se podía organizar, ¿cierto? 4 I1, primero I1 I2, como cuando se tiene la ecuación XYZ, tanto es tratar de darle como el orden. Pero digamos que no es que afecte el resultado, sino es como por convención, que se acostumbra. Lo mismo los coeficientes, siempre tratan de darlos de mayor exponente y los van llevando en orden. Listo, ahí entonces 26, pasaron la I1 hacia allá, hicieron todo el proceso. O sea, las I1 a un lado, las I2 al otro lado. Quedó, quedó positivo a 8 menos 4, quedaría 4 I2 y al otro lado quedaron 22. Y dividen ese 22, o ese más bien 4 I2, 22 dividido 4, que lo despegan hacia acá. Y les daría 5.5 I1, va a ser igual a I2. Eso fue lo que reemplazaron y efectivamente en la simulación se comprobó, ¿cierto? Lo que dijimos, si no nos da el, si no usáramos todos los decimales, aunque ahí dio 5.5, diría, miren que el 125 está muy cercano al valor. O sea, está el 125 como tal y tiene unos decimales más. Esos decimales son los que suman en el otro. O sea, si hubiéramos puesto 125.53, podría dar más cercano el valor que dio allá, que dio 681. 0,681. Listo, ese era el ejercicio. Entonces, lo trabajaron en grupo, ahí veo que todos hacen parte de la exposición. Digamos que eso era lo que se pretendía para que ustedes lo trabajaran, hicieran el ejercicio. Entonces, del otro grupo, pues ya Duarte me presentó uno, no sé los demás. Si lo trabajaron en grupo o lo trabajaron en individual, alguien más que lo quiera socializar. Que en el otro cambiábamos, era por R4. R4. ¿Alguien del otro grupo, aparte de Duarte? Estaba Castillo, Cárdenas. Arévalo. Ninguno, ninguno trabajó más. Profe, que creo que no, porque igualmente yo era interés. Hoy se me olvidó, profe. Sí, la idea es que, pues uno, el ejercicio, digamos, como lo hizo el otro grupo. Que trabajaran así en equipo, modificaran todo y, pues, hacer la socialización que fue lo que se hizo en este momento. Voy a compartir, pues, el que tiene Duarte, porque, digamos, fue el que me entregó los dos. Pero el ejercicio, lo que les decía, es trabajarlo en equipo. Profe, una pregunta. ¿Ese archivo se envía, lo envía cada integrante del grupo o solamente una persona y manda los nombres? Bueno, las diapositivas no le vi. Póngale los nombres a las diapositivas y lo envía a uno solo. Ya con eso, pues, queda la evaluación para todos. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? ¿Sobre, uno no se puede hacer individual? ¿Qué? En lo de las posiciones, ya. Pues, 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 lo le dije. Si no trabajaron en grupo y trabajó individual, pues, lo puede presentar. Eso es lo que estaba oyendo, ahorita. Ah, bueno, pues, yo estaba, bueno, profe. ¿Pero tiene ahí el trabajo o...? Ah, no, solamente, solamente la voy a preguntar. Ah, listo. Bueno, vamos a estar dentro de aquí el que tiene Duarte, que este es el ejercicio dos, o sea, la modificación. Porque en sí era una modificación, no fue plantear un ejercicio, ¿no? Simplemente era cambiar uno y lógicamente las ecuaciones van a cambiar. O sea, lo que veíamos era que cualquier cosita que nos cambie nos va a afectar. Miren que ahí no le dimos fuente a cambio de polaridad a ninguna fuente, ya, que es el siguiente ejercicio que viene para solucionar. Entonces, ese ejercicio lo voy a dejar para que más bien vean el vídeo y en la próxima lo vamos a analizar. Y ahorita les miro esa parte del link. Vamos a revisar ese. Bueno, aquí Duarte, entonces, aprovecho acá el ejercicio y cambio el valor. Aquí la cambiada era por 10. La otra habíamos dicho R1 por 20. Aquí fue R4, si era R4 por 10. Entonces, ya cambió. Aquí cambia. Ya las corrientes siguen igual, porque acuérdense lo que les dije. Yo no cambié polaridad de fuente, no cambia nada. Entonces, el análisis era muy similar. La ecuación acá, 1. Ahora nos queda tal cual como estaba planteada. La ecuación 2, entonces, es la que viene a cambiar, ¿cierto? Ya que aparece un 3 por acá. Entonces, ya no... Venga, a ver, ¿por qué no? Ah, sí, 17. Sí, sí, porque tenía 1, no se subió, fue 9. 8 y 9, 17. 17 y 2 más 4 y 1. Esa sería la siguiente ecuación. Y utilizo nuevamente, organizándola, entonces utilizo la misma reducción. Y aquí, lo que decimos, como ya no es el 17 que tiene acá, dio 136, 132, 34, 30, 0, 208 miliamperios. Amperios, aquí le dio amperios, si le dio amperios, están voltios. Y... Bueno, así, las unidades básicas. Serían 208 miliamperios, nos debe dar por... por el simulador. Y reemplazó en la siguiente y le dio 645, 0,645 amperios. Sumo a las dos y dio 0,854. Aquí está la simulación, entonces vamos a revisar. Y uno, da 645 que tenía acá, y aquí le dio 644 miliamperios. Verificamos que los valores todos están bien. Aquí cambió el 10. La otra nos da 0,208. Aquí da 200, exacto, 200 miliamperios. Y la suma de las dos nos dio 845. Ahí está el de fase de los 8 que faltan acá, pues es lo que nos está quedando acá. Pero ahí está el proceso, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver, ese cambio pequeñito ya nos afecta en todo el resultado. O sea, esa ecuación ya es otro sistema totalmente diferente. Bueno, entonces, ahí hay un espacio de entrega. Lógico, o sea, si alguien quiere entregar el ejercicio, yo les de ahí. Los dos ejercicios pueden hacer en grupo, digamos, el grupo que entregó el 2 en las diapositivas. Si quieren las mismas diapositivas, pueden hacer el 1. El que hicimos es el 3. Y en sí toca entregarlo con el primero y el segundo. Sí. A los dos. Sí, es que pongan los trabajadores, comparto acá. Ah, yo estoy compartiendo pantalla. Venga, le muestro aquí. O sea, el trabajo como tal está aquí. De malla nivel 1 y 2. Es que eso lo publiqué hoy cuando estaba esta mañana trabajando en el link. Entonces, de acuerdo, bueno, aquí me toca arreglarlo en la sección. El video propuesto y resolver el sistema de ecuaciones por su preferencia. O sea, ya, digamos, ya usaron la eliminación que utilizó Tuarte. Y el otro grupo me imagino que usará igualación también para el otro. O sea, que ya los otros, digamos, que están, utilicen un método diferente. Ya hablamos de Cramer. Si quieren utilizar la regla de Cramer, funciona. Ya cualquiera de los otros métodos también les va a funcionar. Y de acuerdo a los grupos, por ejemplo, les decía, realizar los cambios sugeridos a los valores de la resistencia R4 por 10 y R1 por 20. Y dejar ahí. Ahí les dejé el video de la clase y el video original donde está el circuito. Eso era lo que tenían. Bien, ¿qué hay ahora? Entonces, vamos a darles. Sí, aquí no nos da. Y si lo hagamos el viernes, no lo alcanzamos a ver todo. Entonces, yo les voy a dar para que ustedes adelanten y miren este video. Este video, mejor dicho, va a copiar este link de una vez acá. Este es... Pero yo cayó este señor. Ya me da... Aquí ya me da 10 minuticos. Póngale cuidado. Entonces, si en el video dura 30. Entonces, si lo vamos para la otra clase, no vamos a alcanzar. Aunque normalmente la primera etapa es donde plantea las ecuaciones. Aquí lo está haciendo ya por determinantes. Recuerden que con tres incógnitas ya están aquí plantea las ecuaciones. Bueno, 12 minutos. Voy a dejarles. Yo les dejo el link. Si alguien lo quiere ver, digamos que quiera adelantar. Pero vamos a dejarlo y en la clase entonces, ahí me da, porque le damos 12 minutos al video. Hay una pregunta. Cuando hay chesic y cognitante, también se puede hacer por cualquier método. O solo por Kramer. ¿Dónde hay chesic y cognitante? También, cualquiera. ¿Cualquiera? Sí, ya se aplica. Ah, ya. Ahí se aplica para los diferentes métodos que tenemos ahí. Lo que pasa es que toca ir reduciendo. O sea, van quedando tres incógnitas. Luego hay que sacar las dos. Luego hay para que logren encontrar el valor de una incógnita. Y se va reemplazando otra vez hacia arriba. Entonces, por eso, digamos, en el método de determinantes y Kramer, pues, va a ser más rápido. Ya cuando son más variables. Porque usted tiene que llegar hasta encontrar el valor de una incógnita. O sea, se va reduciendo el sistema. Bueno, estos 12 minutos nos da hasta acá. ¿Sí? Si quieren, miren, aquí sí creo que ya hay unas fuentes que tienen polaridad contraria. Miren que aquí la corriente gira hacia acá y está a ir hacia allí. Pues las fuentes están acá. Aquí potencia no vamos a entrar mucho en potencia que ya teniendo los valores podemos calcular. Pero aquí hasta el minuto 12 llega el sistema de ecuaciones. De ahí para allá es solucional. Entonces, aquí él está usando determinantes. Y después, pues, ya me imagino que viene toda la parte de simulación. Yo, sin embargo, les voy a dejar el link por si alguien lo quiere ver. Y la idea es que el viernes dejamos esa parte. Que él reduzca las 3. Está ahí está la nivel 2. Miren, por aquí está la nivel 3, que es una malla de 4x4. Y así va aumentando a medida que se van haciendo más complejos los circuitos. Pero básicamente estas dos son las que vemos. Digamos, llegamos hasta esto. A nivel 3. Listo, entonces ya copié el link por acá. ¿Cómo empieza para cuándo es? Aún hay tiempo. La trabajamos el viernes. O sea, el viernes hacemos el ejercicio y la dejamos para el lunes. Lunes que es. 19 creo. Se tiene fecha ya. Sí, lunes 19. Acuérdense que hay una actividad el 20 y el 21. Hay una actividad programada por PECODE. ¿Todavía tenemos clases normal? No, señor, porque hay una actividad. Sí, lo que es martes y miércoles no habrían en YouTube. Y les dejo la URL. Listo. Ya si alguien ahí les dejo el link del video para que lo puedan ir mirando, van planteando ecuaciones. Si quieren, van solucionando. O sea, la idea es que esta nota, digamos, hasta acá, nivel 1 y nivel 2, se incluye hasta ahí. Y ya sacamos un nivel 3, pero aparte, que sería este otro. El de 4. El tiene 4 mallas. Ya. Ese sería el nivel 3. Donde ya tengamos 4 mallas para solucionar. Y hasta ahí llegaríamos con mallas. Bueno, voy a dejar de compartir por acá. Pregunta hasta ahí. Voy a cerrar o sea algo. No, profesor, está bien, señor. Bueno. Entonces, ¿qué queda? Listo. El trabajo como se planteó en grupo, entonces la idea que es, ahí simplemente le ponen los nombres a las diapositivas y quedó el grupo que nombramos. Si alguien trabajó más, pues lo incluyen, me dicen el trabajo. No, el profe no lo nombró al grupo, pero se unió porque recuerde que somos 20 estudiantes, ¿no? Yo conté los que están asistiendo porque van a tener. Los demás que no nombré, pues van a estar con la opción de ver el video y también entregar para que se pongan al día. No sé cómo están en los otros cursos. Ustedes que participan con ellos, ¿están entrando los mismos 10 o hay más? ¿Cómo, profe? Perdón. En las otras clases. O sea, es que me preocupa que no hay sino días y ya pues ya los de hoy y ayer porque sea el primer día, pero hoy ya un vi y nuevamente son los días de los 20. Entonces quiero saber si es que esos días están fallando en todas las clases o es solo por acá. No tengo idea, profe, la verdad. No, en las otras clases no los ven. Acetina sí la he visto, pero no entra a electrónica. Durán también. Listo, sí, ya con el director del grupo. Yo no he visto acetina casi. Sí, yo lo único que tenía era ni, Nieves, Trujillo y Durán. Eran como los tres que no aparecieron en el segundo periodo, pero ya ahorita, pues, igual tengo listado ahí, yo verifico los que están faltando, pero me preocupa. Ah, Nieves, no, profe, ya tiene muchos problemas de conexión. Trujillo no se ha podido conectar porque no tengo internet. Exacto. Sí, ese es el caso de Trujillo, Durán y Nieves, son los que yo conozco así, los demás, pues, se ve que estábamos ganando, pero bueno, Martínez, no lo veo por acá. ¿Quién más tenía yo? Tenemos aquí la lista. Nuevamente, está Cárdenas, está Castillo, está Echeverría, está García, está Arevalo, está Rincón, está Romero, y está Ruiz, y Sandoval y Duarte. Ahí tenemos 10 estudiantes. ¿Listo? Bueno, entonces, nos veríamos el viernes, lo que le digo, si quieren revisar el video, igual lo vamos a ver, 12 minuticos de lo que vemos, donde se plantean las ecuaciones, de ahí para allá, hacemos el mismo ejercicio que ustedes ya solucionan. Entonces, si a alguien le queda tiempo y tiene, y se pone a ver el video, plantea su ecuación y empieza a solucionarlo, que ese sería el objetivo de lo que vamos a hacer, y ya la fecha de entrega es el siguiente lunes, el 19. ¿Listo? Entonces, dejamos hasta ahí, que tengan buena tarde, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, muchas gracias, que tengan buena tarde, igualmente. Chao, muchas gracias, que tengan buena tarde. Chao, profe. Bueno, chao, que estén bien. Chao, profe, que tengan buena tarde.